Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje ideal Si eres ella y la quiero y por ella aún te muera La vida que una diera cuando me la sufrí Guayaquileño, madera de guerrero Y en franco y valiente jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo, de ese imenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres, huiletas y ceretas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi vieja Porque lo que yo nací en la zona de cor Guayaquileño, madera de guerrero Quien franco y valiente jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo, de ese imenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Guayaquileño, madera de guerrero Quien franco y valiente jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo, de ese imenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción